El Para que pases con el auto Déjame por mí, madre, es la vida Paciencia de estos quién Pues no me hables más de de hacer y poco Pues eso, pues sírdate a lo tuyo también, hombre Te rías ¿Que voy a hacer? ¿Voy a hacerlo aquí? La gente no van a pasar. Pues no voy a... No tienes para que te emprega. No, se monta en el autobús. Eres racista, eso que eres. Soy lo que usted quiera. Así eres. Déjame en paz, ya vale. Soy tu hija. Todo lo que es igual. Todo lo que es igual. Mañana se monta en el autobús. ¿Te rías? Soy tu hija, me lo dices una vez y punto. Una vez, te lo dije ayer. Estoy andando con una niña de necesidad especial. ¿Qué quieres que haga? Déjame en paz. Que me da igual que tenga necesidades especiales. Está usted perdón de ahí, lo pierda. Déjame en paz. Haz tu trabajo. Pues no chiquete. Déjame en paz. Que no chiquete. Ya he dicho, no me tienes que explicar nada. Yo flipo. Gracias. Gracias por ver el video.